¿Qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del Rally de las Princesas que es mucho más que chicas con automóviles clásicos y bueno, mujeres, automóviles clásicos, mucho lujo. Ese podría ser el resumen simplista del Rally de las Princesas, pero esta competencia de regularidad se ganó un respetable lugar de honor en el calendario internacional por su importancia y su carácter único y bueno, hablemos de aquello. Bueno, como sabemos, el Rally de las Princesas nació en el año 1999 por iniciativa de Patrick Saniroli y en especial de su mujer Vivian. Patrick ganó en 1984 el Rally Dakara a los mandos de un coche marca Mitsubishi y desde aquel entonces estuvo vinculado a esta famosa competencia como piloto y más tarde como director tanto técnico como deportivo. Cuando en los años 1990 el matrimonio creó una compañía de eventos con coches clásicos Vivian se empeñó en volver a volver a dar vida a una competencia pionera en Francia, el Paris Saint Raphaël. La primera competencia automovilística exclusivamente para mujeres que se celebró desde el año 1929 hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces sí estaba reservada para auténticas princesas o al menos aristócratas que eran las únicas que podían permitirse el lujo de tener un automóvil. Bueno, por dos décadas Vivian Saniroli fue el corazón de esta competencia única en la que las mujeres eran las protagonistas y los hombres solamente podían ir como copilotos, algo que cambió este año y ya no pueden ir ni en el asiento de la acompañante. Ahora, luego de dos años de inactividad debido a la pandemia, el matrimonio Saniroli traspasó su empresa de organización de eventos a Peter Auto, otro grupo encargado de actividades bastante prestigiosas como Lehman Classics. En esta versión número 21, los Saniroli daban el emotivo relevo a los nuevos dueños de las princesas y los cambios se hicieron notar porque en los recientes 20 años el recorrido partía desde la emblemática Pais Vendôme de París hasta la Costa Azul justo un par de días de que se iniciara el Festival de Cine Canes. Por si alguna de las participantes tenía agenda en ese evento del cine. Bueno, este año el Rally de las Princesas llevó a 85 equipos inscritos hasta la Valle en la costa de Normandía, por supuesto saliendo de la Plaza Vandón, el epicentro, quiero decir del lujo y el glamour parisino, donde está el Hotel Ritz hasta las conocidas marcas de joyería mundiales. Cinco días de rally en el que las participantes recorrieron unos 1200 kilómetros en etapa de unos 300 kilómetros en diversos tramos de regularidad cada jornada y una competencia de velocidad en el circuito de LOAC. El penúltimo día de competición y entre los coches inscritos, verdaderas joyas automotrices entre los que había un equipo compuesto por nada menos que 6 impecables Porsche 356, Mario Mercedes 190 SL, un Porsche 550 Spyder, un BMW 507 y la nota española, los dos SEAT oficiales, un 124 Sport 1600 año 1971 y un 1200 Sport Boca Negra año 1976. Los dos automóviles pertenecen a la colección de SEAT y no recibieron ninguna preparación especial, solo recibieron amortiguadores especialmente adaptados a cada uno de ellos, protección del cárter y un radiador de aceite, aparte de conexiones para los sistemas necesarios en estas competencias de regularidad, aparte del GPS con el que la organización controla en todo momento a cada uno de los equipos y la velocidad a la que circulan para que no exceda a los límites permitidos. Bueno, esta fue la primera versión en la que la marca, en la que una marca inscribió un equipo oficial con automóviles sacado de su colección y esa fue la española SEAT, gracias al tesón de Isidre López, que lleva muchos años haciendo que los vehículos de la colección SEAT históricos se hagan visibles en cada tipo de actividades. Las princesas del SEAT eran la modelo y animadora de televisión Renata Sanchi, con la experimentada copiloto belga Ingrid Petters en el 124 Sport, y la periodista española del motor Telva Somoza, con la también periodista y presentadora y animadora de televisión francesa Clemence de Bernis, alternándose el volante del Boca Negra en cada tramo. Los vehículos de la marca automotriz española, que es hoy en día filial del grupo Volkswagen, pusieron la nota llamativa y diferente en la Place Phantom, y en todo el recorrido frente a los clásicos coches habituales y de muy alto nivel, que hoy en día, que normalmente participan en esta competencia de regularidad. Los que crean que este es un paseíto de chicas con automóviles caros están bastante equivocados, que nadie se lleve a engaño por los cuidados estilismos de alguna de las participantes o por los enclaves de lujo por los que pasa a la competencia. Es una competencia de regularidad a nivel internacional con unas estrictas reglas y un espíritu competitivo entre ellas que nos sorprendería a más de uno. El recorrido este año por la costa de Normandía llevó a las participantes hasta ciudades bastante conocidas de la costa oeste de Francia, como Le Touquet, Deuville, Dinar y Laval, y Lavole, siempre con espectaculares rutas secundarias pasando por sitios emblemáticos como el Mont Saint-Michel. Solo llegaron a la meta 76 de los 85 equipos inscritos. Averías con atos de incendio y pequeños accidentes dejaron fuera de la carrera 9 vehículos. La victoria absoluta fue para un Chevrolet Corvette Cabrio del 67 de un conjunto francés. El mejor puesto de una española en la general fue el décimo lugar conseguido por Carmen Mangol. Con un Ford Mustang año 1967, el equipo SEAT no sufrió ni el más mínimo incidente y aunque las princesas SEAT se enfrentaban por primera vez a esta competencia, las ganas y la buena predisposición y el trabajo en equipo permitieron que su actuación tuviera recompensa. El 124 Sport de Renata e Ingrid se hizo con la décima o sexta plaza en la general y primero dentro de su categoría, mientras que el Boca Negra de Telva y Clemens terminó en el puesto número 33, un más que digno debut en la aristocracia del automovilismo deportivo. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera, chao. 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 Gracias.